Con esta carta de Braun Strowman diamante De igual forma al tener las mismas habilidades que Drew McIntyre y hacer un luchador avasallador Tenemos que cumplir lo que es 10 ataques pesados, 10 ataques de agarre y el torso en rojo Por lo cual solo tenemos que spamear como dije el agarre más el ataque pesado para poder cumplir estos objetivos Y una vez ya debilitado todo esto aplicaremos lo que hace el movimiento personal y el remate Y así podremos acabar el combate La cual nos está pagando con podemos dar aquí 400 puntos y tiene las mismas condiciones de victoria que Drew McIntyre Y si quieres saber cual es la mejor combinación de cartas para recaudar 20.000 puntos en una sola hora Mira este video ¡Gracias!